Sí, ¿verdad? Exacto. Los números irracionales son, por ejemplo, los números trascendentales, ¿no? Los números trascendentales como pi, euler, o si ingresan a la calculadora, raíz de 3, raíz de 2, ¿ya? ¿No es cierto? Estos son los números que pertenecen al conjunto de los números irracionales, ¿ya? Y estábamos viendo varios ejercicios, empezamos viendo lo que son los números naturales, ¿ya? Los números naturales habíamos visto que es divisible, que es múltiplo, que son números primos. ¿Qué eran los números primos? Los que se podían multiplicar, dividir para sí mismo. ¿Y para? Y para la unidad. Y para la unidad, ¿no es cierto? Eso eran los números primos. También aprendimos a descomponer a los números primos, ¿se acuerdan? Vimos eso. ¿Qué más vimos? Con eso entramos a ver, por ejemplo, cómo sacar mínimo común, máximo común, múltiplo. A ver, ¿cómo es? Máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Habíamos visto. Y luego también entramos a ver varias operaciones con los números naturales, suma, resta, multiplicación. Y también vimos, ¿qué más vimos? Cómo era el orden de la jerarquía para resolver los ejercicios, ¿no es cierto? Habíamos hablado que primero, si es que hay signos de agrupación, pues empezábamos eliminando paréntesis, luego eran corchetes, luego las llaves, y luego potencias, si es que hay potencias, raíces. Luego, ¿qué más? ¿Qué más se resolvía? Multiplicaciones, multiplicaciones y divisiones, ajá. Y al final se dejaba las sumas y las restas, ¿no es cierto? Y así eso se resolvía. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las propiedades de los exponentes, ¿ya? Me parece que el profe estaba aquí. No sé si nos quiere decir algo. Hola, buenas noches. Si me escuchan, por favor, chicos y chicas. ¿Se me escuchan o no me escuchan? Sí, señora, buenas noches. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal les ha parecido a las clases? ¿No les ha servido? ¿Alguna sugerencia? ¿No les ha servido? ¿Por eso no me dicen nada? Pues la verdad es que sí nos sirve mucho. ¿Pero? ¿No hay peros? No, creo que sí hemos entendido. Bueno, parece... Ok, me alegro bastante. Ok, bueno, traigo noticias. Bueno, la primera ya saben que la matrícula es mañana, ¿no? Para los nuevos y repetidores del día viernes, pero creo que solo hay nuevos de aquí. Eso ya les expliqué. Lo que más vengo a indicarles es que hoy es la última clase gratis que vamos a dar, chicos. O sea, ya se nos acaba el tiempo. Temen en cuenta que el viernes ya que descansa la INGE porque el lunes hemos de empezar el curso de acompañamiento. Entonces, simplemente, primero quiero agradecerles por haber participado a las clases gratis. Esperamos les hayan servido. Esperamos sea útil y les sirva bastante para la nivelación que van a empezar. Y también para los que son de modalidad en línea, ofrecerles y ponerles a disposición si desean el curso de acompañamiento. Les va a dar matemática a la misma INGE y también les vamos a dar ofimática. Clases van a ser de lunes a viernes y va a ser a partir de las 7 de la noche. Vamos a poner el horario, ¿ya? Entonces, si desean participar, que me escriban por interno para darles información. No sé si tienen alguna duda o alguna interrogante para ayudarles ahorita para ya irme y dejarles para que disfruten la última clase gratis, por favor. O sea, que esas clases ya vienen pagadas. Creo que alguien me está diciendo, no le escucho nada. No sé si soy yo. Buenas noches, INGE. Ahí, me he escuchado Camila Lara. Dígame, por favor. Y esas clases ya tendríamos que pagar si queremos. Si desean ingresar, sí. Ya. ¿Cuánto más o menos? Me escriban por interno para darles la información, ya. Comprende todita la nivelación desde el día lunes hasta que se acabe el último día de clases. Gracias. Los que deseen info, me escriben, ya. Ahí les voy a dar la información. ¿Alguna duda más? Si no, les dejo para que sigan y no se hagan muy de noche. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, los interesados me escriben al WhatsApp. Ya sí tienen mi número por ahí. Si no, ahí me escriben a donde está el que administra el grupo donde les envían los enlaces, ya. Nuevamente, agradecido por su presencia en las clases gratis. Ante todo, espero que les puedan ayudar a las clases. Y sobre todo, sobre todo, les deseo lo mejor, lo mejor en la nivelación que venga. Recuerden, no hay cosas imposibles sino personas incapaces. Cuando sientan que no pueden, tranquilícense, respiren. Recuerden que han pasado muchas cosas más complicadas, han hecho cosas mucho más importantes que simplemente una nivelación. Tomen fuerzas y a seguir, ¿de acuerdo? Que les vaya súper bien, chicos y chicas. Pasen bien. Espero verles de aquí cuando se termine la nivelación o más adelante también con más información. Cualquier duda o preguntas que tengan del proceso, nos escriben, ¿ya? Pasen bonito. Chao, chao. Les dejo. Hasta luego, Lise. Gracias. Pasen bien. Chicos, ahí sí, continuemos. Como ya escucharon al profe, ¿no? Ok, sí, yo mismo les voy a dar la clase para los que se inscriban. Les doy, como digo, siguiendo lo que el profe les da. Si es que les mandan a hacer deberes, eso ustedes envían. Igual resolvemos entre todos, ¿no es cierto? Resolvemos los deberes. Prácticamente cada profesor manda casi similar. Pero de ahí vamos siguiendo al pie de la letra lo que el profesor da. Como dice, va desde que inicie el semestre hasta el final, chicos. ¿Ya? Entonces cualquier pregunta, cualquier novedad se la hace nomás cuando está dentro del curso, ¿ya? No tiene ningún problema. Entonces vamos a continuar, chicas. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, yo tengo una curiosidad nomás. Sí, dígame. Luego que pasamos la nivelación, nosotros ya entrar al primer semestre, si Dios permite, y pasamos la nivelación. Nosotros tenemos lo que, por ejemplo, yo en mi caso voy a seguir educación en línea, educación inicial. ¿Existe la materia matemáticas? ¿Nos dan esa materia? ¿De repente sabes? Es una curiosidad. O ya solo es la participación. ¿Qué le diré? La verdad yo no estoy al día con el sílabo. Ahí sí tendría que preguntar a Ingenio. Ellos sí saben todo eso. Me digo, yo solo soy profe de mate. Yo sé que lo que tiene nivelación de humanas. Eso sí les puedo ayudar, chicos. Pero si quieren cualquier información, pregunten sin ningún problema a Ingenio. ¿Qué Ingenio les responde? Ellos saben todo eso. Ya, listo. Bueno, según yo, lo que vi, lo que nos estaban enseñando en la materia que tenemos de educación inicial para línea, en línea, pues yo vi matemáticas básicas. Me supongo que sí nos van a dar. Porque eso decía, una materia. Pero no sé la verdad. Sí, entonces, si están con dudas, sí pueden preguntar. No más de Ingenio. Si es que tal vez, tal vez hay una matemática básica, sí puede ser. En primero, tal vez. Luego ya no creo. Pero bueno, ahí sí, mejor salgan de dudas. Escriban a Ingenio. Y ahí sí ya. Podrían saber a qué atenerse. Listo. Vamos a ver. Vamos a continuar con nuestras clases, ¿ya? Vamos a ver. Propiedades de los exponentes. Vamos a ver o a recordarnos, ¿cierto? Sí, siempre ven esto, ¿no es cierto? Propiedades de los exponentes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Voy a poner un ejemplo aquí. Tengo el 5 y esto le elevó al cuadrado, por ejemplo. Yo aquí tengo una potencia, ¿sí? Tengo una potencia. Y esto está conformado por, digamos, está conformado por sus partes, ¿no? Está conformado por una base, que es esta de aquí, que se conoce como base. Y este numerito pequeño se lo conoce como exponente. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir 5 elevado al cuadrado? ¿Ya? Se multiplica la base por sí misma el número de veces que me diga el exponente, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir son, aquí me dice dos veces el 5, entonces sería 5 por 5. Y esto es igual a 25. Eso es lo que me quiere decir esta operación de la potencia. Ahora, nosotros tenemos varias propiedades, propiedades. Y tenemos que aprendernos de estas propiedades, son importantes, ¿ya? Entonces, empecemos viendo nuestra primera propiedad. Nuestra primera propiedad es cuando el exponente es igual a cero. Por ejemplo, yo voy a poner a, a va a ser la base y el exponente es cero. Cuando el exponente es cero, la respuesta aquí es uno. Mire. Entonces, no importa lo que yo le ponga a la base. Puedo ponerle 985 y esto elevado a la cero, que siempre les va a dar uno. Bueno, puede poner 3.141516, esto elevado, ¿no es cierto? Esta es la base y está elevado al exponente cero, esto les va a dar uno. Esta es la primera propiedad. Todo número elevado al exponente cero, siempre, siempre les va a dar uno. Ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es uno? Digamos, a elevado a la uno. Esto va a ser la misma base. Otra vez, si yo pongo 985 elevado a la uno, me va a dar el mismo número, 985. ¿No es cierto? Pi elevado a la uno, me va a dar pi. Otra propiedad que tenemos aquí es cuando tenemos un producto, o sea, una multiplicación con bases iguales. Por ejemplo, yo tengo a y esto está al exponente r. Multiplicado, sí, multiplicado, no es suma ni restes, multiplicación a y esto elevado a la p. Mira, esto es una multiplicación, un producto, y ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me dice, si está multiplicando y tengo mismas bases, mantengo la base, mantengo la base y sumo los exponentes, r más p. Sí, eso es lo que me dice la propiedad. ¿Qué pasa si yo pongo 3 elevado a la 4 por 3 elevado al cubo? ¿Esto es igual a? ¿A qué será igual? A 3 al exponente 4 más 3. 4 más 3, ¿y esto es igual a? 3 elevado a la 7. Correcto, 3 elevado a la 7, ¿no es cierto? Un ejemplo más. Si yo tengo 7 elevado a la cuarta por 7 elevado a la menos 2, ¿cómo será esto? 7 elevado al cuadrado. 7 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Exactamente. Pongo 7 elevado, ¿no es cierto? Aquí, 4 más, porque siempre se suma, ¿qué voy a sumar? Menos 2. Esto es igual a 7, 4, y aquí ley de signos, más por menos, menos 2. Y opero, 4 menos 2 es 2, 7 elevado al cuadrado. Esa es la propiedad. Donde tengo una multiplicación y que tengo mismas bases, ¿sí? Mismas bases. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una división? Miren, A, y acá A elevado a la P. Aquí ya es una división. ¿Qué me dice la propiedad? En una división, exacto, mantengo la base, resto exponentes, R menos P. Es así que puedo poner, por ejemplo, 6 elevado a la cuarta sobre 6 elevado al cubo. Esto es igual a, ¿cómo nos queda? 6 elevado a la 1, ¿no? Aunque el 1 se sobreentiende. Entonces sería 6, 4, resto exponentes. Y este sería igual 6 elevado a la 1, como estamos aprendiendo, ¿no? Y, pero ustedes saben que el 1 se sobreentiende. Por eso se coloca solo 6. Ahora, yo voy a poner 2 elevado a la octava sobre 2 elevado a la menos 3. ¿A qué es igual esto? 2 elevado a la 11. 2 elevado a la 11, correcto. Es una división, tiene mismas bases. Mantengo la base y voy a restar los exponentes. 8 menos, sí, de resta. ¿Qué le resto? Menos 3. Sí, le estoy restando el exponente menos 3. Esto es igual a 2 elevado a la 8 y ley de signos. Menos por menos se hace más y se hace aquí más 3. Y me queda 2 elevado a la onceava. Sí, está en el correcto. Otra propiedad que nosotros tenemos es esto de aquí. A elevado a la r y esto elevado a la p. Sí, mire. A está elevado a la r. Y en un paréntesis le vuelvo a elevar a la p. Entonces, ¿esto qué pasa? A se vuelve r por p. Y si yo tengo 5 elevado al cubo y esto elevado a la menos 2, ¿a qué será igual? 5 elevado a la menos 6. Correcto. 5 elevado a la menos 6. 5 por menos 2, menos 6. Y ahí está. Esto se multiplica. O sea, 5, 3 y multiplicado por menos 2. Ley de signos y me da 5 elevado a la menos 6. Es así que aquí tengo otra propiedad. Si yo tengo A por B y todo esto esté elevado a X. Miren. A por B y elevado a la X. ¿Qué propiedad tengo aquí? Mire, yo voy a distribuir el exponente a X por B elevado a la X. ¿Sí? Entonces, puedo colocar 6 por 2 y esto elevado al cubo. ¿Y qué va a ser? 6 elevado al cubo por 2 elevado al cubo. Ah, pues. Miren. Entonces, esta propiedad de aquí. Vamos a ver otra propiedad más antes de empezar a hacer unos ejercicios. ¿Ya? Otra propiedad que yo tengo, que también es muy importante, es A elevado a la menos N. Es decir, la base. Y eso está elevado a un exponente negativo. Esto va a ser igual a, para que yo, el exponente se vuelva positivo, 1 sobre A elevado a la N. Por ejemplo, si yo tengo 4 elevado a la menos 2, esto puedo colocarle como, 1 sobre 4 elevado al cuadrado. Cuadrado. Exactamente. Si yo tengo, 1 sobre 5 elevado al cubo, ¿a qué será igual entonces? Usando propiedades. 1 sobre 5 elevado a la menos 3. Correcto. 5 elevado a la menos 3. Tiene toda la razón. Otra de las propiedades que tenemos es A sobre B, ¿ya? Y todo esto está elevado a N. ¿Qué puedo hacer? Igual puedo distribuir el exponente A sobre N y B sobre... Perdón, A elevado a la N y B elevado a la N. ¿No es cierto? Entonces, tomemos en cuenta esta parte de aquí. Y otra cosa más que necesito que tomen en cuenta. Si yo tengo menos A y esto está elevado a una potencia par, ¿qué pasa? Y si tengo, por ejemplo, igual menos A y esto está elevado a una potencia impar, ¿qué pasará? ¿Cuál será la respuesta cuando, por ejemplo, aquí tengo menos A elevado a par? Por ejemplo, es positiva. Es siempre positivo, correcto, positivo. Porque si yo tengo menos 2 elevado a la cuarta, por ejemplo, ¿ya? Esto siempre les va a dar positivo. O sea, quiere decir que siempre les va a dar 16, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo veo eso? Miren, dice menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, ahí están las 4 veces. Si yo hago esta operación, entonces ley de signos. Menos por menos, más, más por menos, menos, y menos por menos, más. Y ahí sí me queda más, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 8, 16. Obviamente el signo más se omite, pero aquí es para que quede claro. Todo, todo a base elevado a un exponente par siempre, siempre les va a dar positivo. Si yo les doy esto, ¿a qué será igual? A 1. A 1, correcto, a 1, ¿no es cierto? Es 1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo la base y ahora el exponente es impar? La respuesta siempre va a ser negativa. La respuesta siempre, en este caso va a ser negativa. ¿Qué, pero qué pasaría si yo pongo A y está elevado a impar? Va a ser positivo. Va a ser positivo. Entonces, aquí depende, el signo de la respuesta depende de la base. Si la base es negativa, es negativa. Si la base es positiva, entonces será positiva. Sí. Aquí, aquí es diferente, ¿no? No importa qué signo tenga la base. Si el exponente es par, siempre, siempre va a ser positivo. No hay de otra, ¿no es cierto? Entonces, recordemos otra vez. No importa la base, sea positiva o negativa. Si el exponente es par, siempre les va a dar positivo. Ya, ahora, si la base es negativa y el exponente impar, es negativo, ¿no? Lleva el signo de la base. Y si es positiva la base y el exponente impar, entonces es positivo. Es muy importante esto en, les manda algunos deberes con relación a estos exponentes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Más que todo, recordar cómo resolverlos. A ver, tengo esto. 5x, y esto elevado a la octava, por x al cubo. Esto es igual a... Vamos a usar propiedades. ¿Qué propiedad primero ven? ¿Qué harían primero? ¿Qué dice? Ya, ok, sí, ¿no? Miren esto, distribuyo. Aquí tengo una multiplicación. Puedo hacer 5 elevado a la octava, por x elevado a la octava. Ya salió. Y por x elevado al cubo. Luego, ¿qué hacemos? Son bases iguales. Acá, ¿sí ven? Esto de aquí son bases iguales. Entonces, sería 5 elevado a la octava. Ahora, mantengo la base y sumo exponentes. 8, 9, 10, 11. Y listo. Hemos resuelto este ejercicio. Vamos a ver el siguiente. 6m elevado a la quinta, n elevado al cuadrado, sobre menos 4, ¿qué más? 4m a la cuarta, n. Esto es igual. ¿Cómo resolvemos esto? Usando propiedades. Yo sé que algunos están fresquitos y cogen, cogen y simplifican. Pero, el de la simplificación es porque tiene una razón. ¿Ya? Yo sé que algunos están fresquitos y de una cogen y simplifican. ¿Ya? Pero no quiero eso. Quiero que usen propiedades de los exponentes. ¿Qué observan? ¿Pueden descomponer al 6 en números primos? Sí. ¿En cuál? A ver, el 6 en números primos. En sus factores primos, ¿cuáles? 3 por 2. Correcto. 3 por 2. Ya, m a la quinta, n al cuadrado. ¿Al 4? 2 por 2. 2 por 2, ¿no es cierto? Menos 2 por 2 o 2 al cuadrado. m a la cuarta, n. Esto es igual. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué observan? Usemos propiedades de los exponentes. Ahí el 2 le podemos hacer como bases iguales con el 2 de arriba. Exacto. ¿Qué es? Una división, ¿no es cierto? Es una división. ¿Qué pasa con la división? A ver, tengo el 3 por. Sí es cierto. Miren, aquí tengo una división. Primero de esto. Dice 2, mantengo la base y resto exponentes. 1. El signo va a quedar aquí, ¿no? Este signo de aquí. 1 menos el 2. ¿Qué más? Igual m con bases iguales. Exacto. 5 menos 4. 5 menos 4, correcto. ¿Por qué más? N elevado al cuadrado menos 1. Menos 1. Ya, exactamente. Esto es igual y empiezo. menos 3 por 2, 1 menos 2 es menos 1, por m elevado 5 menos 4, 1, por n elevado a la 2 menos 1, 1. Bueno, una más. ¿Qué más podemos hacer? El menos 2, perdón, el 2 elevado a la menos 1. ¿Cómo se coloca? Un medio, un medio. Exacto. 3 por 1 sobre 2 elevado a la 1, que es un medio, por m por n, y ya está. Obviamente, si quieren, pues multiplican 3 por 1, 3, y es que daría 3 medios. El menos, sí, gracias. Ahí está. Menos 3 medios, m por n, y listo. Esta es la razón por qué otros cogen y hacen así. Mitad 2, mitad 3, luego dicen cuarta 1, aquí me sobra una m, aquí se va, me sobra una m, y ya está facilito. Sí, sí es facilito, ¿ya? Pero, ¿por qué hacen esto? La verdadera razón es que están usando propiedades de los exponentes, ¿ya? Entonces, yo sé que para algunos esto tal vez es muy fácil, solo pudieron haber simplificado, pero necesito que tomen en cuenta esta parte. Estamos usando propiedades de los exponentes. Y los profes, si están usando propiedades de los exponentes, algunos les dicen, detalle, detalle, ¿cómo está haciendo para que coja y haga así? ¿No es cierto? Entonces, estoy usando propiedades de los exponentes, ¿ya? Y por esto es la razón. Ya luego, más adelante, pues podrán coger y simplificar eso. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver, 40 elevado al cuadrado por, ¿qué más ponemos? 3 sobre 10, ¿qué más? 10 elevado al cuadrado por 12. Y listo. Recuerden, ustedes no pueden usar calculadora, no les van a dejar usar calculadora. Así que tenemos que resolver esto sin calculadora. ¿Qué hacemos? Entonces, primero, tratemos de descomponer en sus factores primos. Por ejemplo, el 40, si quieren aparte o ahí mismo. Descompongan al 40. Acuérdense, ¿cuánto sale 40 descomponiéndoles? Componiéndoles, a ver. 4 por 10. Ya, 4 por 10. Alguien dice por ahí 4 por 10 o si no lo hacemos aparte. Esta vez hagámoslo aparte. A ver, empecemos. ¿Cuál es el primer número primo? 2. El 2. El primer número primo es 2. Entonces, la mitad de 40, 20. Otra vez hay mitad. Mitad, mitad, 10. Otra vez hay mitad, 5. Y ahora, quinta, 1. O sea, que 40 en factores primos son 2 elevado 1, 2, 3. Y miren, aquí se está usando propiedades. Mantengo la base, sumo exponentes. 1 más 1 más 1 son 3 por 5. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí. Voy a poner en un paréntesis. 2 elevado al cubo por 5. Y esto está elevado al cuadrado. El 3, pues, se mantiene ahí porque ese es un número primo. Dividido para al 10. ¿En cuánto se descompone? 2 por 5. Ya, 2 por 5. 2 por 5. Ya está en sus factores primos elevado al cuadrado. ¿Y por al 12? 2 elevado al cuadrado por 3. Ahí está. Aquí ya voy a usar propiedades de la misma manera. Esto es igual a... ¿Qué hacemos? Aquí tengo una propiedad. ¿Aquí qué se hace en el paréntesis? Potencia de potencia distribuimos. Exacto. Vamos a distribuir exactamente. Entonces, sería 2 elevado al cubo y esto elevado al cuadrado. Vamos a distribuir por 5 y esto elevado al cuadrado por 3. Sobre. Ahora, lo mismo. 2 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado por... De una vez saquemos. Por 2 elevado al cuadrado por 3. Esto es igual a... Continuemos. Aquí ya sabemos, multiplicamos, ¿no? 2 elevado a la... ¿Cuánto? A la sexta. A la sexta por 5 elevado al cuadrado por 3. En el denominador. Aquí ya tengo una fracción. A este, ya saben, ¿no? A la parte de arriba se llama numerador y a la parte de abajo denominador. Así que, ¿en el denominador puedo hacer algo? ¿Aplicar alguna propiedad? Potencia de bases iguales. Potencia de bases iguales. Exacto. Mira. El 2. El 2. Está multiplicando. ¿Y 2 elevado a la... ¿Cuánto? 4. Cuarta. Cuarta. Exacto. 2 más 2, 4. No tengo más. 5 elevado al cuadrado por 3. Continuamos. Luego, ¿ahora qué hacemos? Como es una división, podemos hacer bases iguales y restando los exponentes, conservar la base y restar los exponentes. Correcto, ¿no es cierto? Están en una división. Pueden escoger esto. Esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, como están dividiendo, mantengo base, resto exponentes. 6 y subo esto, menos 4. Por, mantengo la base, resto exponentes. 2 y resto 2. Por, 3 a la 1 y el 1 de aquí sube a restar. Y ya está. 2 elevado. 6 menos 4. 2. 2. Por, 5 elevado a la ¿cuánto? A la 0. A la 0. Y 3 elevado a la... 0. 0. 0. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4 por 5 a la 0. 1. 1. 1, exacto. Esa propiedad, la primerita que vimos. ¿Y 3 elevado a la 0? 1. 1. Y la respuesta es 4 por 1, 4 por 1, 4. Y listo. Y ya tengo la respuesta. Está ahí. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio de aquí, ¿ya? Intentemos este. Igual, aplicando propiedades. Este de aquí. Simplifiquemos. Me dicen cuánto sale. A ver, intenten. A ver, intenten. Gracias. 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 Ya, entonces ya tiene, por ahí ya tiene. ¿Cuánto le salió? A ver. Es igual a X menos 20, perdón, X elevado a la 20, Y elevado a la 36, y Z elevado a menos 16. Y Z elevado a la 16. Menos 16. A menos 16, ¿ahí está? Ya, listo, por ahí ya tiene. Ya, vamos, verifiquemos, ¿no? Entonces sería, va a ser igual. Primero voy a desarrollar lo que tengo dentro del paréntesis. Entonces, observo, miren, esto son divisiones, ¿no? Miren, este con este, este con este, lo que me sobra. Paréntesis. Sabemos que en una división, si tienen mismas bases, mantengo la base, resto exponentes. Menos 2, menos, menos, ¿quién? Menos 7. Por, ahora, igual en la Y, está dividiendo, mantengo la base, y resto 5 menos, ¿menos quién? Menos 4 del otro exponente. Y por Z, menos 3, y resto 1. No, entonces, menos 3 me salió muy abajo. Ahí está. Menos 3. Sí, paréntesis, cierro paréntesis, elevado a la cuarta. E va a ser igual a, paréntesis, X. Menos 2. Ley de signos. Menos por menos se hace más. 7 por Y. 5. Otra vez ley de signos. Menos por menos se hace más. 4. Por Z. Entonces, aquí ya puedo hacer. Menos 3. Menos 1. Menos 4. Y esto todo elevado a la cuarta. Y va a ser igual, paréntesis, X, menos 2, más 7, 5. Por Y. 5 más 4, 9. Y por Z elevado a la menos 4. Y esto elevado a la cuarta. Y la otra propiedad es que podemos distribuir, ¿no? Siempre que esté multiplicando, ¿ya? Puedo distribuir, X elevado a la quinta y esto elevado a la cuarta. Por Y elevado a la novena y esto elevado a la cuarta. Por Z elevado a la menos 4 y esto elevado a la cuarta. Y finalmente, E va a ser igual, X, 5 por 4, 20. Por Y, 9 por 4, 36. Y por menos 4 por 4, Z elevado a la menos 16. Ahí está. Bien está. Ayúdenme con esto. Este de aquí. Déjenme bajarle un poquito. Me avisan si no se ve. Ahí, a ver. Sí, ahí está. Vamos resolviendo este. Bien. A ver, se me va. Ahí. ¿Cuánto les da? Sí, resuelvan, chicos. Resuelvan. En su cuaderno ahí. Bien. 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 Menos 4 elevado al cubo. Menos 4 elevado al cubo, me dice como respuesta. Y en sí todavía falta. Esto sí podemos hacer. Ya. Menos, menos 74. 64. Menos 74. Ahí sí. Menos 64. Ya. Verifiquemos. Entonces, miren. Recuerden, estoy dentro de una fracción. Tengo numerador. Y el de abajo se le llama denominador. ¿Ya? Entonces, voy a resolver. En el numerador, todo está multiplicando. Tiene mismas bases. ¿Quién es la base? Menos 4. Menos 4 y empiezo a sumar, ¿no? 6 más 5 más 20 y más 3. Paso al denominador. Pasa lo mismo. En el denominador, mantengo la base. Menos 4. Sumo. 8 más 19 y más 4. Esto es igual. Menos 4. Me quedaría. 6 más 5. 11. 11 más 20. 31. 1. Y 31 más 3. 34. Exacto. Y menos 4 elevado. ¿Cuánto es? 8 más 19. 27. Y más 4. 31. 31. Exactamente. Ahora ya tengo una división. Ya saben. En una división mantengo la base y resto exponentes. 34 menos 31. Y me queda menos 4. Y esto, 34 menos 31, 3. Y sí, miren. Ya saben. Negativo, ¿ya? Porque miren, la base es negativa y la potencia es impar. Negativa. Y se hace 64. 64. Chicos, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Vamos, uno más. El último, ¿ya? Vamos, el último. A ver. Este de aquí, ¿ya? Resuelva. Así mismo. Aplicando propiedades de los exponentes. Resolvamos esto. ¿Cuánto sale? Ahí dice elevado a la 10. Sí. ¿Ya? ¿Cuánto? No, no. Pregunto si es que dice todo el ejercicio elevado a la 10. Sí, elevado a la 10. Todo elevado a la 10. Gracias. 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Yo tengo un cuarto elevado a la décima potencia, solo me falta sacarle la potencia. Ah, ya, pero está muy grande, ya. Ahí, déjeme. Sí. Entonces, hasta ahí sí estaría bien. Vamos a verificar, ya. Voy a ver, abro corchetes. Yo voy a hacer esto. ¿Alguien pudo primero haber distribuido? Sí, está bien, la respuesta no va a cambiar. Yo voy a primero a desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Es decir, paréntesis, y como veo, está multiplicando. Y tiene mismas bases. Entonces, mantengo la base y sumo exponentes. 3 más 6 son 9. Y todo esto elevado a la menos 2 por... Aquí ya puedo hacer, miren, una multiplicación, que sería 3, 4 por 3 son 12, elevado a la 12, por 3, dividido para... Igual, aquí algunos pueden haber distribuido, o si no, pues primero desarrollo el paréntesis. Tiene mismas bases, ya sea que mantengo bases, sumo exponentes. 6 más 10, 16. Y esto elevado a la menos 1 por... Lo mismo pasa en el otro paréntesis. Tengo 3. Todo está multiplicando. Mantengo la base, sumo exponentes. 6 más 2 son 8. 8 y 5 son 13. Listo. Y todo esto elevado a la décima potencia. Continuemos. Abro corchetes y me queda. Multiplico. 2 elevado a... 9 por menos 2, menos 18. Por... Aquí. Miren, está multiplicando. Tengo mismas bases. Mantengo la base y sumo exponentes. 12 más 3... Más 1, perdón. Ya de una vez pongamosle 13. 12 más 1, 13. Sobre... Acá. 2 elevado a... 16 por menos 1, menos 16. Por... Y 3 elevado a la 13. Todo esto elevado a la décima potencia. Ahora, miren, tengo fracciones, tengo divisiones. Entonces, esto es igual. Abro corchetes y digo. Mantengo base, resto exponentes. Menos 18, menos. Menos 16. Por... Ahora, 3. 13 menos 13. Cierro corchetes. Elevado a la décima potencia. Esto es igual a 2, menos 18. Ley de signos. Menos por menos son más. Más 16. Y por... 3. 13 menos 13 es 0. Y esto elevado a la 10. Quedándome... Esto es igual a 2, menos 18, más 16, menos 2. Por... Y 3 elevado a la 0 es 1. Y esto elevado a la décima potencia. Y sí, me queda 2 elevado a la menos 2. Y esto multiplicado por 10. Es igual a 2 elevado a la menos 20. Y se puede escribir como 1 sobre 2 elevado a la 20. Sí, sí está bien. Sino que le faltó descomponer al 4, nada más. ¿No es cierto? Le poníamos que poner 1 sobre 2 elevado al cuadrado sobre 10. Y me da lo mismo, ¿no? 1 sobre 2 elevado a la 20. Es lo mismo. Ahí está. Listo, chicos. Esto en cuanto a propiedades de los exponentes, ¿no? Pero usando lo que son números naturales y números enteros. Obviamente, luego se va a reforzar este tema, ¿no es cierto? En clases se refuerza este tema porque también se ve con fracciones. O sea, se ve con los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? ¿Se acuerda? Los números racionales. Fracciones y decimales. Exacto. Son las fracciones, ¿no es cierto? Son las fracciones A sobre B, donde A y B pertenecen a los números enteros. Excepto que B, ¿qué valor no puede tomar? Y es entero. Diferente de cero. Exacto. Y B tiene que ser diferente de cero. Yo sé que cero es un número entero, pero no puedo poner cero porque no existe división para cero. No existe división para cero. Tener claro. Ya, no tenemos división para cero. Ahora, pueden ser fracciones o decimales, ¿no? Los decimales, ¿por qué? Porque pueden ser transformados también en fracciones. Entonces, si yo tengo un entero 5 y acá 5 tercios, ya esta es una fracción. A esta fracción, pues, se tendría, digamos, en tres partes. A esto se le conoce al de arriba como numerador. Se lo conoce como numerador. Estoy escribiendo mal. Numerador. Y acá se lo conoce como denominador. ¿Ya? ¿No es cierto? De esa manera se conoce el numerador y el denominador. Ahora, ¿qué podemos...? A ver, si queremos representar esto en un gráfico, ¿ya? Si queremos representar en un gráfico, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, puedo representar aquí. Me dice 5 tercios. O sea, que tengo que dibujar, digamos, cajoncitos. Necesito dos cajones para representar 5 tercios. Sí, necesito dos cajones para representar 5 tercios. Entonces, el denominador me va a indicar, ¿no es cierto?, ¿cuántos cajones? A ver, 1, 2 y 3. Está 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Por qué dibujé dos? Porque necesito representar al 5. Es decir, que voy a pintar 5 cajones. Y listo. Ahí está representado 5 tercios. Sí, ahí está representado 5 tercios. Lo mismo, si yo quiero representar, digamos, un cuarto que representa esto gráficamente. Bueno, puedo usar también un pastel, ¿no? Dice que voy a dividir en cuatro partes a mi pastel. ¿Ya? Ahí está, en cuatro partes iguales. De los cuales solo voy a utilizar una partecita. Y esto equivale a un cuarto. Sí, miren, a un cuarto. ¿Ya? Entonces, así se representan gráficamente a nuestras fracciones, ¿no es cierto? Ahora, si yo les pongo lo siguiente. ¿Qué fracción será? A ver, déjenme dibujar. Digamos igual, ¿no? Tengo un pastel. Voy a dividir. Ya, ahí, ¿ya? Y voy a pintar. ¿Cuánto es esto en fracción? Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos, me dice. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exacto, y tres partes pintadas. Tres sobre ocho. Tres octavos. Exactamente. Entonces, así, insisto, se representan gráficamente a nuestras fracciones. Ahora, dentro de nuestras fracciones, también tenemos los conocidos números mixtos. Ya, por ejemplo, si yo pongo cuatro enteros, ¿sí? Cuatro enteros, un tercio. A esta fracción especial, digamosle así, se lo conoce como número mixto. Y puede ser transformado en una fracción impropia. ¿Qué sería? ¿Cómo se hace esto? Simplemente se la dice cuatro por tres. O sea, se multiplica y se suma uno. Uno. Es decir, cuatro por tres, doce. Doce más uno, trece. Y esto dividido para tres. Y ya la convertí en fracción. A mi número mixto le convertí en fracción. Ahora, si yo tengo una fracción y me dice transformar en número mixto, ¿cómo hago? Simplemente trece dividido para tres. ¿Ya? Y empiezo a dividir. Cojo la primera cifra, no me alcanza. Cojo la siguiente cifra, ahí sí me alcanza, ¿no es cierto? Trece para tres, ¿a cuánto? A cuatro. A cuatro, ¿no es cierto? Cuatro por tres, doce. Y cambio de signo. ¿Cuánto me sobra? Uno. Y listo. O sea que esto, trece tercios equivale a poner cuatro enteros, un tercio. Y ya tengo mi número mixto. Si yo tengo veinticuatro, no veinticuatro, veinticinco, veinticinco cuartos, ¿cuánto es el número mixto? Cinco enteros. Cinco enteros. Cinco enteros. Seis enteros. ¿Cinco enteros? Seis enteros, un cuarto. Ah, ya. Seis enteros, un cuarto, me dice. A ver. Seis enteros, un cuarto. ¿Cierto? Entonces, verifiquemos. Solo para recordar. A ver. Veinticinco dividido para cuatro. Cojo la primera cifra. El dos no me alcanza para cuatro. Cojo la siguiente cifra. Sería veinticinco. Veinticinco para cuatro a seis. ¿Por qué? Porque seis por cuatro es veinticuatro al cual le voy a restar. Y me queda veinticinco menos veinticuatro a uno. Y sí. Mire. Sería seis enteros, un cuarto. Exactamente. Ahora, yo con estas fracciones puedo hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, suma, resta, multiplicación. Puedo hacer división. Empecemos con las sumas. Vemos que yo tengo cuatro séptimos más tres séptimos y más, 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 un séptimo, ¿ya? Esto es igual. Otro que tengo acá. Eh, digamos, tres quintos más siete sextos y más dos cuartos. Listo. Esto es igual. ¿Qué diferencia tiene el un ejercicio del otro? El primer ejercicio y el segundo ejercicio. ¿Qué diferencia tiene? Primero tiene los denominadores. Primero tiene los denominadores. Primero tiene los denominadores, ¿no es cierto? Tiene los mismos denominadores. La primera es que tiene los mismos denominadores. Y a estas se le llaman fracciones homogéneas. ¿Ya? ¿Ya? Cuando tienen mismas, como dice ahí, ¿no? Cuando tienen mismas bases, mismas bases, ya ven, por escuchar, mismos denominadores, perdón, mismos denominadores se le llaman homogéneas. Sí, estoy sumando fracciones homogéneas. ¿Y cómo se suman las fracciones homogéneas? Simplemente mantengo lo que es el denominador, ¿no es cierto? Que tienen en común. ¿Ya? Mantengo el denominador y sumo los numeradores. Así, 4 más 3, 7. 7 más 1, 8. Y ya está hecha la suma. Ahora, cuando son diferentes, los denominadores se los conoce como fracciones heterogéneas. ¿Ya? Se los conoce como fracciones heterogéneas. Ahora, ¿cómo resuelvo una fracción heterogénea? Entonces, aquí ya viene lo que habíamos aprendido antes. Necesito sacar un mínimo común múltiplo. ¿De quién? De los denominadores del 5, del 6 y del 4. Listo. Saquemos el mínimo común múltiplo. 60. 60. 60. 60, me dicen, ¿ya? 60. Igual acá, Cristina, me dice 60. 60. Sí, ¿no es cierto? A ver. C, 5. A ver, está muy unido. 5, el 6 y el 4. Y empiezo a descomponer en sus factores primos. Empiezo. Mitad. Mitad, 2. Mitad, 3. Aquí no hay mitad. Pero sigue habiendo mitad de 2. Mitad, 2. 1. Ahora, tercera. Tercera, 1. Ya no hay más. Y ahora, quinta. 1. 2 por 2, 4. Y 3 por 5, 15. 15 por 4, 60. ¿Sí? Correcto. 60. Entonces, este mínimo me va a servir para hacer la operación. Y digo, 60 dividido para 5. Si no, aparte, ¿no es cierto? 60 dividido para 5. El 6, si me alcanza, ¿a cuánto? A 1. 5 por 1, 5. Entonces, sería menos 5. Y me quedaría 1 positivo bajo las siguientes cifras, 10. 10 para 5, a 2. 5 por 2, 10. Y me da 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, sería 60 dividido para 5, a 12. Y 12 por 3, ¿cuánto es? 36. 36, exacto. 36 va aquí. Más, aquí va el signo que me diga el siguiente, más. Ahora, 60 dividido para 6. A 10. A 10. ¿Y por 7? 70. 70. 70. Más. 60 dividido para 4. 15. 15. ¿Y por 2? 30. 30. Y listo. Ahora sí sumemos. 30 más 70, 100. Y 100 más 36. Correcto. 136 sobre 60. ¿Qué dicen? ¿Podemos simplificar? Sí. Sí. No es cierto. Son divisibles. Son divisibles. Entonces, voy. Empiezo con mitad. Mitad de 60, 30. Mitad de 136. Sería mitad de 136. Y voy a decir 68. ¿Sí? Voy. Sí sigue habiendo mitad. Mitad de 30, 15. Mitad de 6, 2. Y mitad. Ya puse mal 3. 34. 34. 34. Sí. Y en toda la razón. 34. Ahí está. Y ya no hay más. No hay divisible para 3. Tampoco. No. Ahí se queda. La respuesta ha sido 34 quinceavos. Sí. 34 quinceavos. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces, vamos uno más. A ver si nos acordamos cómo se suman las fracciones. Entonces, pongamos, por ejemplo, dos quintos. Sí, facilito. Dos quintos. Más un veinteavo. Y menos un séptimo, por ejemplo. ¿Ya? Esto es igual. Realicemos esta operación. ¿Son fracciones homogéneas o heterogéneas? Heterogéneas. 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 ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, para sumar, ¿qué necesito sacar primero? Mínimo común de Vitor. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿De quién? De cinco, de veinte y de siete. Ahí sí. Ayúdenme. ¿Cuánto sale? Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. ¿Me dijo? Sí, ciento cuarenta. Ah, ya. Ciento cuarenta. Verifiquemos, ¿no? Para que no se olviden. Vamos con el dos. Primer número primo, el dos. La mitad de veinte, diez. Otra vez. Mitad. Cinco. Ya no hay. Ahora voy con el siguiente número primo. Tres, pero no hay. Con cinco, quinta uno, quinta uno. Siguiente número primo, siete. Listo. Tengo dos por dos, cuatro. Por cinco son veinte. Y por siete son ciento cuarenta. Correcto. Entonces dice, ciento cuarenta. Ahí está el mínimo común múltiplo. Ciento cuarenta para cinco. Y ahí está, pero bueno. No me alcanza la primera cifra. Ya. Vamos al siguiente. La siguiente cifra es dos. Cinco por dos son diez. Entonces sería menos diez. Me sobran cuatro. Bajo la siguiente cifra. Cuatro. Cuarenta para cinco a ocho. Cinco por cuarenta. Cinco por ocho menos cuarenta, cero. Ahí está. Exacto. Y luego ya tengo ciento cuarenta para cinco ha sido veintiocho. Y veintiocho por dos. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Más ciento cuarenta para veinte. Setenta. Setenta. Y por uno. Setenta. Setenta. Exacto. Menos ciento cuarenta para siete. Veinte. Por uno. Veinte. Veinte. Y ahí sí sumamos lo que tenemos en el numerador. Cincuenta y seis más setenta. Ya. Y menos veinte. Ciento seis. Ahí ya hizo todo. Gracias. Ciento seis sobre ciento cuarenta. Déjenme borrar esto para poder simplificar. Ahí sí. Simplifiquemos porque sí son divisibles, ¿no es cierto? Son divisibles para dos. Y empezamos a simplificar. Mitad de ciento cuarenta. Setenta. Setenta. Mitad de ciento seis. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. ¿Podemos hacer algo más? No. Ya no. No es cierto. No hay divisible para ninguno. Cincuenta y tres y sobre setenta. Y ahí se queda. Listo. Ya. Listo, señores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Y si no, pues chicos, nos quedaríamos hasta ahí. Espero que se hayan acordado cómo se suman fracciones. Igual, ¿no? Para restas y sumas se hacen lo mismo. Sacar mínimo común. Bueno, pero no quedemos ahí. A ver, veamos también la multiplicación y la división, ¿no? No es tan poco complicado. Exacto. A ver, en la multiplicación, ¿qué hacemos? Yo tengo dos fracciones, cuatro tercios por, no sé, cinco novenos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se hace la multiplicación? Se hace. No. Numerador con numerador, denominador con denominador. Exactamente. Numerador con numerador y denominador con denominador. Cuatro por cinco, veinte. Sobre tres por nueve, veintisiete. Ahora, si yo les digo cuánto es cuatro, no, cuatro tercios dividido para cinco novenos. ¿Ya? Ahí sí hacemos en cruz. Ahí aquí sí es en cruz. Aquí tengo dos formas de hacerlo. ¿Ya? La primera. La segunda fracción podemos darle la vuelta, invertirle. Es, exactamente. Ahí sí ustedes deciden, ¿multiplican en cruz o le invierten a la segunda fracción? A la segunda, es decir, le invierto nueve quintos. Y van a ver que es lo mismo. Multiplico en cruz, sería cuatro por nueve, treinta y seis. Sobre tres por cinco, quince. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Qué hay? ¿Divisible para? Tres. Tres. Tres, exacto. Tres, ¿no es cierto? Quinta. Acá. Doce. Doce quintos. Dos. Y listo. Ahora, invirtiendo. Cuando se invirtió, se convierte en multiplicación. Ahora sería cuatro por nueve, treinta y seis. Sobre. Y tres por cinco, quince. Vuelvo a simplificar. Doce quintos. ¿Sí ven? Es lo mismo. Me gusta. Y podemos simplificar antes de multiplicar. Exactamente, a eso iba. Me gusta más esta. Pueden hacer como deseen, ¿no? Pero esta me interesa más. ¿Por qué? Porque antes de hacer una multiplicación así, no es que sea grande, ¿no? Pero puede, suele pasar. Entonces, yo puedo simplificar. Por ejemplo, como es multiplicación, puedo simplificar el denominador sacando tercera uno, y con el numerador saco tercera tres. Y como ya no puedo hacer más, ahora sí, cuatro por tres, doce, y uno por cinco, cinco. Y es, me facilita las cosas. Sobre todo para simplificar. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida en una división. Entonces, en la división pueden multiplicar en cruz. O pueden transformar a una multiplicación, ¿cómo? Invirtiendo el segundo, en este caso, el segundo factor. Sí, invierten y multiplica. ¿Cómo se multiplica? Numerador con numerador, denominador con denominador. Si pueden simplificar, pues lo hacen, y es mucho mejor. Listo, chicos. Espero que se hayan acordado cómo se hacen estas pequeñas operaciones, ¿ya? Yo les agradezco mucho por su asistencia, por ponerme atención. Espero que no se hayan estado durmiendo por ahí, ¿no? Ojalá que no. Entonces, yo les deseo lo mejor. Y los que entran al curso, pues nos veremos el día lunes, chicos, para empezar las clases. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, ingeniería. Muchas gracias. Hasta luego, señores. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.